No convoca a los demás a participar en los trabajos y por eso es que se dan estos problemas, estos debates. Y lo tercero, cuando aquí se trae un informe, una comisión, hace un informe, no es que usted no crea en la comisión, pero el hecho de que sea cierto lo que ellos digan, no significa que usted tiene que votar por eso, si usted no está de acuerdo. Sí, pero también guardar el mínimo de respeto, aunque usted no esté de acuerdo, no enfrentarlo y no insultarlo. Pero no significa que porque la comisión dijo que es rojo, que tiene que votar porque la comisión dijo eso.